Banda, en esta ocasión llegué hasta la Fonoteca Nacional, seducido por el canto de una sirena, pero de una sirena lesbiana. Acompáñenme. Cuéntanos, ¿cuándo te diste cuenta que eras buena para la gárgara? Ah, caray, ¿cuáles gárgaras? O sea, que te cargaría va bonito la garganta, pues. Bueno, fue a los 21 años, terminé la carrera de Ciencias de la Educación, pero descubrí que no era lo mío. Conté con todo el apoyo de mis papás y me puse a estudiar canto, canto lírico. Luz, dame clases de canto, ¿cómo para qué me ves? Soy buena, a ver, ¿de qué me ves talento? Claro que sí, yo creo que, mira, tienes, das el tipo de contratenor, así, parecido a un Andreas Schultz. No, pero contratenor no, yo soy contra el muro, contra el escritorio, algo así. Ah, ¿cómo, cómo? Se me hace que eres tenor ligero, pero muy ligero. Fíjate, ese sí, ligero de cascos, ahí sí ya nos estamos entendiendo. Existen princesas rescatadoras que pueden querer rescatar a su príncipe. De la ópera italiana en Argel, que es posiblemente la primera ópera feminista compuesta por Giacomo Rossini, Isabella va a ir a rescatar a su propio Lindoro. Lindoro, hazles ojitos. ¿Qué te gusta más, estar arriba de un escenario o estar empiernadita con una bella dana? Estar arriba de un escenario, de hecho, por eso sigo sola. ¿Es difícil ser una soprano profesional y ser abiertamente lesbiana al mismo tiempo? No, yo creo que al final del día lo que hagas en tu cama y en tu mesa, a los demás no les importa. Lo que te tiene que importar es cómo eres tú en tu desempeño, qué tan profesional eres. ¡Bravo! ¿Qué importa? Lunes a viernes, 11.15pm. Participa en Imagen Televisión.